El balance es extraordinario. El año pasado, ya conocen ustedes, se rodaron 14 películas y series en Gran Canaria, 13 de animación, películas y series también, 11 postproducciones, 70 rodajes publicitarios. Y este año llevamos el mismo camino, ya 6 películas y series rodadas, otras 6 en previsión, una demanda extraordinaria para los platos. Tendremos los platos virtuales ya también durante el año. Por lo tanto, efectivamente, estamos en un buen momento. Y luego, claro, con series como esta que tienen detrás hierro, rapa, prestigio y una capacidad de llegar a distintos rincones del mundo, también una manera de generar actividad económica en la isla. Estamos hablando que van a intervenir más de 50 actores canarios a generar recursos, como están generando en distintos rincones del territorio insular, además de lo que significa de proyección de Gran Canaria en el exterior. Bueno, estamos en la quinta semana de rodaje. La verdad es que la serie arrancó muy bien. Estamos cumpliendo objetivos. Queríamos hacer una serie que estuviera muy conectada con el espacio, con el territorio, que se reconociera mucho la Gran Canaria y las Islas Canares en general. Y la verdad es que lo estamos consiguiendo. Y hoy estamos aquí en Galdar. Es un escenario maravilloso que nos sirve como comisaría de policía, uno de los decorados principales de la serie. Y bueno, la verdad es que no siempre puedes decir como productor que cumples objetivos, porque esto es un rodaje difícil y en este caso, la verdad, son muy contentos. Todavía nos queda mucho. Hasta finales de julio, principios de agosto estaremos rodando. Nos quedan casi dos meses y medio, pero realmente este primer arranque está siendo fantástico.